Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el tetracampeón francés Alain Prost. Bueno, Alain Prost cree que Nico Rosberg podrá con su compañero equipo, el británico actual campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, por fin este año. Se dice que Rosberg podría obtener su primer título de campeón del mundo este año y el francés lamenta que ambos no hayan tenido una lucha rueda a rueda en esta temporada. Porque como sabemos el campeonato todavía está sin decidir, todavía no hemos llegado a Abu Dhabi que es la última carrera y es por eso que el tetracampeón francés Alain Prost cree que Rosberg tiene grandes posibilidades de conseguir su primer campeonato mundial de Fórmula 1 en esta temporada. Ya que su compañero y gran rival, el británico actual campeón Lewis Hamilton, ha bajado el nivel después del parón de verano y su mala carrera en Singapur acerca al alemán a la victoria por su primer título de campeón del mundo. Y bueno, le deseo suerte a Nico Rosberg para que tenga al fin su primer título de campeón del mundo en Fórmula 1. Espero que tenga mucho éxito este año, así que le deseo mucha suerte a Rosberg en la Fórmula 1 este año, porque a mí me gustan los pilotos alemanes en la Fórmula 1, tanto que me ha gustado como Sebastián Fettel, Michael Schumacher, entre otros. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós, camifuera, chao.